¿Es usted nuevo aquí? Sí, sustituye al inspector Moada. Soy Andrés, el sustituto. Pareció muerto. Tenía pinchazos en los precios. Juraría que ese hombre no se pinchó nunca. El caso está archivado. Ya, 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 lo sé. Pero es que hay algo más. Todos sentimos mucho lo de su antecesor. Bienvenido a nuestro pequeño paraíso. Esto no es la capital. Suerte. Somos una comunidad que solo quiere pasar sus últimos días en paz. Su nombre aparece junto al don policía. Y me gustaría saber si usted le conoció. Ya va siendo hora de que sepas cómo funcionan aquí las cosas. No me gustaría perderte. ¡Alto! ¿Se puede saber qué te pasa? ¿Se puede saber qué te pasa? ¡Ahora! ¡Gracias!